Polinesios, ya supe, del lado izquierdo es que si estás con alguien, del lado derecho estás soltera. ¿Y qué creen? Ahorita van a ver la respuesta. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Qué creen? Estamos en Hawái. Vine a Hawái porque la marca de Benefit me invitó a pasar una experiencia durante cuatro días o cinco de un nuevo lanzamiento que tienen y la verdad es que estoy muy emocionada, así que van a ir conmigo a esta aventura. Para esto, acabamos de llegar a Hawái, pero no va a ser aquí, sino va a ser en una isla que se llama Lanai, lo que significa que tenemos que tomar un avión pequeño. La verdad es que nunca me subí a un avión así, así que vamos a compartir juntos esta experiencia. Polinesios, ya estamos llegando y nos reciben con un collar de flores muy hawaiano y con nuestro aloha. Ahora sí, ya polinesios hicimos check-in, nos tocó la habitación. 4,581 y me dieron mi llavecita de Benefit, así está bonita, aunque quiero que vean bien, es como una selva. Aparte del clima se siente súper caluroso y yo así en modo sport, sudadera, hoodie, pero Pepe Marquez haré todo. Llegamos, 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 listos, venga. Bienvenido. ¡Qué marido! Aquí hay ropa, aquí hay maquillaje, mucho maquillaje. ¡Wow! Hay una camisa súper hawaiana. Un sombrero. ¡No manches! Como una lámpara, o sea, pero no está. ¡Ay, es que es esta! Vamos a prenderla, más intensidad. Ándale, para hacer Tik Toks. Quiero que vean, es un baño inteligente. Y aparte, tenemos aquí los botoncitos, es como súper asiático, si quieres que te salga un chorro de agua. ¡Ay, qué rico! Vamos a descansar un ratito y al rato es un coctel, así que a disfrutar. Llegó la hora de arreglarnos, quiero que vean, ya estoy vestidita. Estoy buscando mis broches, muchos broches de varios colores. Creo que me gusta más este. ¡Ay! ¡Se llevó un pelo mío! Oigan, aquí todo está bien sostenido. Nunca he usado este tipo de corte de vestido, pero bonito. Polinesios, tengo que estar a las 6 y ¿qué creen? Son las 6. Así que vamos a hacernos un maquillaje súper básico. Oigan, esta es la mejor tinta del mundo mundial. La naricita. Otro cachutito. Cejas, obviamente. Ojos. Caramel. Ponemos un brillo aquí, un brillo de este lado. ¡Ay! Se cayó. Ya me hablaron, ya me hablaron. Bueno. ¡Holi! Ya me estoy terminada de maquillar. Ahora sí, polinesios, están listas para salir. ¡Vámonos! Polinesios, ya acabó la fiesta y regresamos al hotel. Y ahorita vamos a cenar antes de irnos a dormir porque la verdad es que tengo mucha hambre. ¡Buenos días, polinesios! Ya despertamos. Vamos a arreglarnos porque ahorita vamos a ir a desayunar y después vamos a ir al lanzamiento del día de hoy, a lo que venimos. Polinesios, ya estamos yendo al evento. Voy un poquito tarde, así que vámonos corriendo que ya se escucha. ¡Ah, qué narga! Están haciendo un performance. ¡Ay, qué muchachones! ¡No manches! Están haciendo un performance. Estoy en shock. ¡Oh, my Jesus! ¿Qué es esto? ¡Está bien padre! Lo que están anunciando son blushes. Una nueva colección. ¡Oh, my God! Son 12 tonos de blushes, Polinesios. ¡Qué belleza! Polinesios, voy a probar uno que este es mi favorito, Crystal, es Fausta y Butterfly. Todos los que más me encantaron, pero vamos a probar Crystal. ¡Wow, no manches! Pimenta un montón. ¡Qué amor! Ahí está. ¿Qué tal quedan? Polinesios, quiero enseñarles el regalito que me llegó anoche. Esta es una de las cajitas tan bonitas de los muchos regalos que nos han dado. Tiene adentro un dado. Vamos a tirarlo. ¡Sony! ¡Ay, miren! Está súper precioso. Aquí está. Terminó mi maquillaje. Ahora sí voy a arreglarme y ya estamos listos. ¿Les gusta? No, no estás. Es un maquillaje perfecto siempre. Mientras tú te sientas bien y los colores te gusten más que suficiente, no importa. ¿Sabes cómo me siento? Como eso de las guardianes de la galaxia, de algún planeta así extraño. Polinesios, estamos llegando a lo pool party. Vean esto. ¡Qué rico! Una buena camita. Me gusta. Polinesios, ya estamos llegando que es una fiesta y es temática rosa con blanco. Yo decidí vestirme de blanco y mi decoración rosa es mi cabello. Estamos llegando con coctel de bienvenida. ¡Ay, tenemos una cena! Está muy bonito este lugar. Me encanta. No tengo amigos todavía. Nuestro objetivo final es conseguir un amigo. Y si no, fracasamos. Había encontrado unas amigas que es Calle y Pochete. Oigan, ¿quién es de mis amigas? Es que no tengo amigos. Las otras son exactamente igual que yo quería. ¡Ay, ya encontré amigos! Pero ya las perdí. Y ahora... ¡Oh, Dios mío! Vean esto. Tenemos pequeñas piezas de cabello que hemos creado en la isla de Maui. Polinesios, ya supe. Del lado izquierdo es que si estás con alguien. Del lado derecho estás soltera. ¿Y qué creen? Ahorita van a ver la respuesta. Ok, me van a poner de este lado aquí, ¿qué significa? Polinesios, no estamos solteros. Y saben, es súper bonito decirlo. ¡Ay, poñita! Estamos viviendo la vida de enamoramiento. Y aquí hay amor. Se respira amor en Hawái. Pues vamos a... en 3, 2, 1... Polinesios, quiero decirles que agarré una tarjeta de la suerte. Dice un poco de mi futuro. Esta es una piedra que atrae la buena fortuna. En cuanto a conexión con los signos, es con escorpio, sagitario y piscis. ¿Sagitario? ¡Scorpio! ¡Ay, miren! Estamos en el lugar fijado. Muy bien, muy bien. Mis nuevas amigas. Muy bien. Qué felicidad. Ok, vamos a comer porque ya me dio hambre. Hay un papayano con huevo que está pasando. ¡Halo! ¡Halo! O sea, no le bastó con uno. Ahora va a ser dos palos con fuego. ¡Está loco! Este papayano me gusta. ¡Ay, bien! Buenos días, Polinesios. Empezó un nuevo día. ¿Y qué creen? Nos vamos a una gran experiencia que es volar en helicóptero. Así que ¡a disfrutarlo! ¡Oh, Dios mío! Ya estamos volando. ¿Saben cómo me siento? Como Jurassic World. Ya me dio ganas de vomitar. ¿Hay volcitas? Sí, hay volcitas. Cuando tiene ganas de vomitar, no va a ser contento. Bueno. Es increíble. No me gusta. ¡No! 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 ¡No manches! ¡Miren esto! ¡Un volcán! ¡Wow! Esto sí parece mucho. ¡Muchas gracias por aquí! ¡Es más loco! ¡Oigan! ¡Ahí hay un cráter! O sea, hay un meteorito. Algo pasó ahí. ¡Un barco abandonado! ¿Qué es esto? ¡Sinidado y todos! ¡Hanada de la orilla del mar! Polinesios, ya estamos llegando. Esto ya terminó. La verdad es que llegó un momento en el viaje donde ya me sentía con muchas ganas de volver. Pero bueno, ya estamos a punto de llegar a tierra. Eso me pone más feliz. Polinesios, ya no les dije, pero llegamos a la última cena de este gran evento, de este gran viaje. Y pues es la cena final donde está la clausura de todo. Antes de entrar a la fiesta encontré esta cajita que es como para pimpear, ¿no? O sea, si aquí tú no te arreglaste, bien que te pimpeas. ¿Está en el centro? Ahí está. ¿Qué color nos ponemos? Ah, mira, hay azul y amarillo. Voy a poner amarillo. Nos ponemos nuestro anillo dulce. Loop final. ¡Wow! Estamos entrando a la fiesta. Oigan, qué bonito color. Es la gran cena, la gran clausura. Ay no, me encantan todos los detalles de Benefit. Es tan precioso. Vamos a dar un pequeño tour de este lugar y a disfrutar. Polinesios, mientras estaba nadando, se corrió la voz. ¡Ah! Y hay una foca. No, es un león marino. Es foca. Ahí está. Oye, ¿estará bien? ¿O está solo tomando el sol, mijo? Polinesios, no nos vamos a acercar tanto para no invadirla. Nunca cuando vean un animal, no se acerquen tanto cuando es un animal salvaje. Porque no es natural y nos vaya a lastimar o lo vayamos a lastimar a él. ¿Están disfrutando? A mí y yo. ¡Ay! Buenas tardes, señor. ¿Y cómo están? Pasándola. Bien rico, ¿no? ¿En Hawái? ¿Y a dónde vive? Ah, vive aquí. Polinesios, quiero decirles que nada más tengo como un par de horas para disfrutar de la playita, pero a ver, quiero disfrutar este momento con ustedes. Hoy no estoy con mis hermanos porque cada quien decidió viajar a diferentes lugares y pues espero que les haya gustado mucho este video. Yo disfruté mucho este viaje. Es fácil darle mucho, mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amo! ¡A disfrutar de la playita! ¡Déjole! ¡Adiós, Polinesios! ¡Señiga, Polinesios! ¡Adiós, Polinesios! ¡Adiós, Polinesios! ¡Gracias!